Hola, malineros. Muchas gracias por estar aquí un viernes más y si eres nuevo, bienvenido a la familia Karina Malinois. Hoy os traemos un vídeo que nos habéis perdido mucho, un vídeo en el que os enseñamos cómo enseñar a vuestro perro a no morder. Así que toma asiento y a comenzar. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animo que te suscribas y le des a ese botoncito rojo de suscribirse y a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, ¡comenzamos! Si tienes un cachorro que mueve tus manos e incluso tus tobillos, no te preocupes, que es normal. Su boca forma parte de su gran sentido de explotación, que es el tacto, y además puede morder por dolores de encía o como forma de liberar estrés. Aún así, no debemos olvidar que sus dientes tan pequeños y afilados pueden hacernos daño, por eso es tan importante educarlos desde un principio a que no nos muerdan. Si tu perro es adulto y sigue mordiéndote, es probable que sin darte cuenta le hayas fomentado esa conducta de morder, pero no te preocupes que aún puedes solucionarlo. A continuación te vamos a dar una serie de consejos para que tu perro deje de morderte. El consejo número uno es que no seas nervioso. El movimiento rápido en nuestras manos activa en nuestro perro el instinto de caza, y eso, junto con nuestra voz ansiosa, provocará que tu perro te muerda. Debemos ser tranquilos y mover nuestras manos, con tranquilidad. Un ejercicio útil es colocarnos enfrente de nuestro perro y enseñarle nuestras manos, y siempre que no nos muerda, le daremos un premio. Coloca las manos frente a tu perro, y si no las muerde, dale un premio. Si puede olerlas, acercarse, pero en cuanto tenga la intención de morder, le diremos un no firme y se acabará el ejercicio. ¡Muy bien! El consejo número dos es que cada vez que nuestro perro nos muerda, mantén la calma, no grites, no te desesperes. Simplemente dile no, muy serio y firme, y termina con el juego. Aléjate inmediatamente, hazle ver que la diversión de morder se acabó. Si insiste mordiéndote, puedes alejarte e irte a otra habitación, y si es necesario, cerrar la puerta. El consejo número tres es que nunca juegues con tu perro con tus manos. Tu perro nunca debe interpretar tus manos como si fueran sus juguetes. Por eso es recomendable que en el juego con nosotros siempre haya un juguete de por medio. Por ejemplo, jugar a la pelota es muy recomendable. Y por eso no son recomendables los juegos de lucha cuerpo a cuerpo con nuestro perro. El consejo número cuatro es que nunca empujes a tu perro cuando te salte o se sube encima de algo. Empujar al perro para que deje de hacer lo que está haciendo es contraproducente, y además, si el empuje es con nuestros dedos, él interpretará que es como un mordisco, y por tanto te morderá. En el consejo número cinco, proporcionale siempre juguetes para que tu perro pueda desahogar, por ejemplo, la molestia de sus encías. Y así estarás enseñando lo que puede morder y lo que no. Y recuerda usar siempre juguetes irrompibles y seguros para tu perro. Y en el consejo número seis y último de hoy, te aconsejo que le enseñes a tu perro a soltar el juguete. Cuando juegas con tu perro a la pelota, enséñale a soltar el juguete para que no te muerda las manos. Paus, muy bien. Para ello te dejo un vídeo por aquí arriba a la derecha y abajo en la descripción. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayas aprendido mucho y si tienes alguna duda, comenta. Y si te gusta, dale a like. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Ángel, y a Sarabi, Dana, y Camila, y a Felipe, y a Azumi, Diana, y Negra. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!